Concluye exitosamente la segunda edición de la Expo Feria de Humán 2023 para todos y todas, después de varios días de mucha diversión en que los asistentes pudieron disfrutar de una gran variedad de espectáculos musicales, culturales, deportivos, etc. En esta edición se destacó el apoyo a más de 200 emprendedores locales, a quienes se les fue otorgado espacios de manera gratuita, para que puedan ofertar sus diversos productos y servicios con el objetivo dar a conocer sus negocios y al mismo tiempo abonar a su economía. El alcalde Gaspar Ventura puntualizó que se busca que año con año se vaya mejorando la feria, para consolidarla como una de las más importantes del estado y continuar posicionando a Humán como un lugar turístico que alberga eventos de gran magnitud. La Expo Feria de Humán fue un evento en donde más del 80% de los espectáculos fueron gratuitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!